Y a mucha honra María, la del barrio soy De chamaca locamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Junto al alejo María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará Y a mucha honra María, la del barrio soy La que sentó a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado En su secreto lo convirtió Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por tu amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Dios te perdonará Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio Para que mi corazón sea dueño Todas estas miluciones se llevo Soy María, 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 la del barrio Que regrese a mí Me pido a Dios Porque yo me pierdo Sin su amor Soy María, María, la del barrio Sangre de mi sangre Abadone Doy mi vida Por volverlo a ver Soy María, María, la del barrio Ay, ayúdame, Señor Ay, ayúdame, Señor Ay, ayúdame, Señor A enmendar este pueleto María, María la del barrio Soy María, María la del barrio María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, con su amor él regresará María, María la del barrio, no te culpes más María, María la del barrio, Dios te perdonará María, María la del barrio soy yo Por amor fue que todo pasó María, María la del barrio soy yo Cuando sufre mi herido corazón María, María la del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, María la del barrio soy yo Para que vuelva la felicidad María, María la del barrio María, María la del barrio María, María la del barrio soy yo María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, no lo llores más María, María la del barrio, por su amor él regresará Ito'y historia, ni Mariam Tagabarrio ay Pinagawang kukubliang nakaraan, Pilipiana kalimutan Natangin siya lang ang mayalam, at ialam ang hangganan Mariamariana del Barrio, no 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 es más Mariamariana del Barrio, por tu amor en regresa la Mariamariana del Barrio, no 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 es más Mariamariana del Barrio, Dios te perdonará Soy Maria, Mariamariana del Barrio, ay daling magmahal ng puso ko, na magpakanggang ngayon naan sa'yo Soy Maria, Mariamariana del Barrio, hindi ko magagawang limutin siya, siya pa rin at wala pa rin iba Soy Maria, Mariamariana del Barrio, ang rakat sa'kin ay iniwang ko upang mapalabisa puso mo Soy Maria, Mariamariana del Barrio, hindi ko am di ko siya, siya pa kutu mo Mariamariana del Barrio, hindi ko magagawang limutin siya, 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 siya. Gracias por ver el video.